Música Cuidado su cruce, adelante la cámara No se metan acá ninguno Bueno José Arce, pasó el susto, contame cómo estás Bien, bien, tranquilo Tratando, renegué un poco Por, digamos, el daño que le hicimos al auto Pero bueno, son cosas de carrera Bueno, ¿qué pasó? Venías con Tratando de descontarle a Juancito más Sí, veníamos descontándole a Juan Todas las mañanas estuvimos descontando Bueno, nos quedaban creo que entre 8 y 9 segundos Tratamos de De jugar un lance Pero comimos linterna De una curva acá que estuvo marcada ayer Que hoy no estaba marcada, así que nos quedamos con eso Bueno, ¿y nadie te avisó de que se había quedado Juancito, no? No, porque estábamos largando cada un minuto, así que Estábamos largando uno atrás de otro Así que, bueno, no se cayera La próxima Será la próxima Subtitulado por Jnkoil